Bueno, ahí hubo frandescencia cuando yo a mi papá, antes de que papá hable con él, él va arriba a mi papá y le dice, ustedes son unos fecos, ¿sí o qué? Se hubo una pequeña discusión ahí, un conflicto que ya el papá se había obligado a darle, porque ya el hombre iba para el carro, y si él ha dado, él le iba a matar a los dos ahí. Yo a todo el que estaba ahí, porque un hombre afuera, un hombre fue de dos, sin dinero. Y cuando viene Chita, de repente, porque nadie estaba esperando eso, cuando suben para allá, ahí ellos encantecitan a mi papá en el palo, los rodean. El papá no puede parar, si el papá no encargado su cuchillo en ningún lado. Cuando ahí dice Chita, niñito, no lo dejes parar, no lo dejes parar, que el tipo de habla, no lo dejes parar, porque niñito tampoco conocía a mi papá. Niñito está preguntando, ¿quién es, quién es, quién es? No lo dejes parar. Una escopeta arriba. Ya transformate. Claro, cuando ella fue a buscarme el sitio donde yo estaba, yo le dije, no, yo no voy para ningún lado. Ya yo estoy en la calle. Ay, no, Wilton, que yo digo, sí, no, ya, déjame la banda. Y ya, Ander Lombie me ubicó a mí, donde estaba. Yo duré como una semana y pico arriba del plato. En un revólver. Y voy para aquí, él va a venir ahí. Algún día. Claro, porque ya yo tenía mi mente, digo, yo le voy a tirar para él. Voy a matar uno o dos, y ellos no me van a llegar, pero yo no tengo un plato. Cuando llegue la suerte para abajo, acá ellos van a mirar para arriba. Buenas, buenas, mi gente de La Vaina Urbana. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Espero que estén todos súper bien. No olviden dar like, comentar, suscribirse y sobre todo comparten este contenido. Hoy nos encontramos con un personaje de aquí del barrio de Los Minas, de Los Barrancones, conocido por muchos. Se llama Wilton, el hijo de Daniel El Chivo, en el que el día de hoy viene a aclararle, a poner todo el punto claro referente a su padre. Que en las redes están hablando de mucha historia sobre su papá, que no son verídicas. Dímame, ¿cómo está Wilton? Hey, hermano, La Vaina Urbana, ¿qué es lo que es, hermano mío? Tranquilo, ¿cómo te sientes? No, todo bien, todo bien. Opa, que me han hecho muchas proposiciones, hacerme alguna entrevista y cosas y no me gustaba, porque no me gusta hablar sobre el tema de mi papá y cosas, pero a través del tiempo. Me di cuenta de que estos tigres, los que viven hablando, un pila de disparate. Claro, mira el mismo de aquel lado de los guandules, Ale Gómez, ¿cómo que se dice? ¿Eduard Gómez? Eduard Gómez. Hablando vainas que nunca fueron. Él, que era amigo de Chita, así de primero, que venía por aquí, llamaba Conchita, pero él nunca vino cuando pasó nada de lo que pasó que él dijo. Ok. Mucha mentira. Pero antes de entrar ya en esos detalles, yo quiero que tú me hables un poco de tu papá, según lo que te han dicho, cómo era su infancia, su adolescencia, su juventud, cómo era él con ustedes, con sus hijos, como padres. No, no. En lo familiar, cómo él era. Antes de yo nacer, mi mamá me decía a mí. ¿Cuándo naciste? Sí, que mi papá era un tipo, no cosa, pero era travieso, era peleón. Sí. Peleaba mucho porque mi papá practicaba bolseo, lamentablemente, y era un moreno grande, un moreno por el tiempo fuerte. A través del tiempo fue creciendo y cosas, conozco a mi mamá. Ahora me dicen que la familia de ella lo quería. ¿Cobre con un guabuzcán? Cobre con mi papá porque sale un papel un tigre de la calle. Sí. Mi mamá era una mujer de familia. Sí. Como te dice, que una gente que tú sabes que no quieren comer con los tigres. Mi papá como quiera ahí llevó la doña. Ya. Ya tú sabes. No, me le he dicho. Es un par de muchachos, un par de cosas. Mi papá de ahí, ya yo estando con una poquedad, y vino, tuve un problema ahí, en la esquina de la Vicente, un papá con un tipo de... Antes de llegar allá, vamos primero, papá. Entonces, ¿qué te dice? ¿Cómo que tú recuerdes y que te cuentes tu hermano cómo él era con ustedes? Era un padre, a pesar de lo que, cómo se comportaba en la calle, ¿cómo era con ustedes? ¿Era bueno? No, no, mi papá era un super padre. No, que me encantó también a mí porque el hijo de él era Danielito. Ese era su, su delirio de él, lo único que podía hacer de él era Danielito. ¿Cuándo era que él ataba? Claro. Pero todo mi papá, toda la avería que hacía era Danielito, lo primero hermano mío que yo me di cuenta, ya Danielito lo conocía. Y mi papá era el último en llevarme porque él sabía que yo una vez le iba a ir saliendo a lo que había. Y mi papá fue un poco sabeduro con nosotros, hombre de reto. Dale podía venir con cinco conversadas, dale querer ya, vamos. Va, va duro, duro. Ok. Háblame un poco también de lo mencionado, los chivos. ¿Quién era conformado en los chivos? ¿Quién eran los chivos? No, no, porque el nombre de los chivos no viene de ellos mismos. Ok. Era un tío mío que se llamaba Paúl. Sí. Él era marino mercante. Sí. Entonces él, él le halló a hacer las cosas, él lo que, como te digo, se dormía y berriaba. Ok. Entonces ahí le pusieron, Paúl el chivo. Y de ahí comenzaron, el apodo de los chivos, los chivos, los chivos, por el difunto tío mío que se llamaba Paúl. Ok. Y de ahí Daniel el chivo, pero el chivo, Silvio el chivo, Lilo el chivo. Ok. Eso fue por un tío tuyo. Claro. Papito es un tío tuyo también. Él es el que viene siendo como el primo segundo mío. Él es el sobrino de mi papá. Ok. Ese fue el que estuvo. Y ahí ahí con mi papá cuando. Cuando pasó lo que pasó. Es uno de los familiares que yo mayor. Giovanni. Vimos también que tu papá, una foto como que él era del partido de los roms. No, 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 mi papá sí. Espera, primero. Reformita. Mi papá viene de una vaina. Tú sabes, la de los psicópatas. De los reformitas. A mi papá lo agarraban. Con los doctores. Mi papá lo daba. Hay una foto que tú me enviaste. Que tu papá está junto con Lionel y Jaime David. Cuéntame de esa foto. Esa foto fue cuando ya Lionel viene, hace el pacto con Balaguer. Sí. Que Balaguer viene y pone a Lionel. A una de las primeras personas claves que le mande a mi papá. Exacto. ¿Quién va a Palomina? Se ve el pacto. Busca a fulano. Que fulano hay que controlar ahí los mines entero. Ese día Lionel venía para los mines. Para un meeting. Sí, venía, iba a pasar por el barrio. Entonces buscaron a tu papá. Claro, la gente en Balaguer llamaron a mi papá. Mira, este hombre va a pasar por allá. Queremos que tú. Vale, yo me lo tranquilo que lo dé para acá. Ahí mi papá. Se hizo amigo Lionel. La doctora Marcelino Guzmán. Que la queremos todo el tiempo. Que esa nunca lo ha abandonado. Y. Ese día. Mi papá ya está ahí. Estamos esperando al candidato. Desde que Lionel vio la nieta y nos desafiora. Guagua. Es tan tal que ahí cuando la foto yo te envié. Es una fiesta que hay en el Sheraton. ¿La podemos poner la foto aquí? Para que la gente la vea. Claro, pues a poder. Era en el Sheraton. Pero mi papá tenía un problema. Mi papá tenía arma de fuego. Pero mi papá nunca dejaba un cuchillo que tenía. Pero se acuerda de la victoria. Un cuchillo. Mi papá andaba con su cuchillo. Que él no te dejaba la fiesta de la mierda porque le andaba. Y no. Soltaba su cuchillo. También la foto. Ahí mi papá. Tú no ves que tiene la cosa. ¿Sabes? A mí me la vista friqueado así. Sí. Porque mi papá era un travieso. Eso con el cuchillo. Y a través de todo eso. El problema de ahí ya. Cuando aquí en el barrio. Mi papá no se podía robar. Háblame si. De cómo era en el barrio. Que me cuenta. Que era prácticamente. El que controlaba. Todo lo que se llama los barrancones. Sí. El controlaba. Pero no era como muchos dicen. Que lo pueden decir. Todos los amigos de mi papá. Nunca fue abusador. Me dice Enrique. Que nadie podía hacer nada. Si él no lo autorizaba. Claro. En un aspecto. Porque mi papá. Y la familia del papá. Que movían el dinero aquí. Y todo. Mi papá tiene un hermano. Que era un psicópatano. Y moviendo el dinero. Que se llamaba Ricardo. Que era uno de los más viejos. Se sacaba los de cuñitas. Se sacaba todo. Todo el mundazo. ¿Por qué? Que era el de los patriarcas aquí. Los tigres le mandaban mucho. Que mi papá siempre lo venía en la boca. Para el salón. Que para cosas de Siboney. Era el que tenía ese tiempo de propaganda. Propaganda. No era propaganda. Propagandista. Ahí. Se hizo. Un líder. De la misma. De la misma. Presidente. El chino Méndez. A mi papá le daban. Dos cajas de cerveza todos los meses. Regalar. Por Londres. Se furaron. Esto y esto. Ya mi papá iba. Llegaba con mi mamá. Pero. Aquí en su poner. Vendían. Su droga normal. Sí. Pero. No se podía robar. Si te iban a mi papá. Que le robaron. Pues parece que su papá. Deciera tarde o temprano. Con los vecinos. Aquí todo el mundo. Después mi papá. Muestra que mi papá. Fue como verídico. Y papá una semana antes. Decir lo que iba a pasar. Le digo. Cuando digo. Se sentó allá en el paro. Digo. Aquí me van a matar. Espérate. No vayas para allá. Porque. Antes de esto. Llegar ahí. Espera. Ahí. Tenemos que hablar primero. Háblame del primer problema. Mencionado que él tuvo. El confrandecencia. Ah. Ok. Claro. No podemos llegar. A este problema. Hablame. Que fue lo que pasó. Con frandecencia. Realmente. Y después. Eso no vino por él. Ese problema. Si no. Cuéntame. Que fue lo que pasó realmente. Por otro tío mío. Que se llama Pérez. Ese tío mío. No sé qué pasó. Mi papá. Llevo a la discoteca. Tiene un amigo ahí. Que se llama. Nico. Peis. Otro. Cahuí. Que eran de aquí. Minito. El Manso. Ese también. Ayó. Mucho mi papá. Ah. O sea que. Pérez tuvo un problema. Con. Con decencia. No sé qué fue. Como que decencia. Lo sacó. Sin hablar. Dale. De la discoteca. Decencia. Lo sacó de la discoteca. Y tuve una discusión. El hombre vino. Párez. Le dio una galleta a Pérez. A Pérez. Sí. Mi papá no sabe nada. Ni nada. Porque mi papá. Siempre iba a ir a la discoteca. A veces. Su traje. Era la única que había. A este lado. La única buena. Pero en un discoteclico que yo vi. Creo que a mí me iba a ir ahí. Dicen que era la seguridad. Ya de la discoteca. O no. Papá no me trabajó. Ahí va ahí. Ok. Ese día. Cuando mi papá llega. Le dieron a ver. Le dicen. Daniel. Flandescencia le dio una galleta a Pérez. Dicen. Papá. Toma una galleta. Sí. Flandescencia le dio una galleta a Pérez. Bueno. Ahí hubo Flandescencia. Cuando le dio a mi papá. Antes de que mi papá hable con él. Y va arriba a mi papá y le dice. Eh. Tú. Ustedes son unos fecos. Y yo que. Se dio una pequeña discusión ahí. En un conflicto que. Ya mi papá sería obligado. A darle. Porque ya el hombre iba para el carro. Sí. Y si él jalaba. No iba a mal. Yo hasta el que estaba ahí. Porque un hombre afero. Un hombre con el don. Sin dinero. La familia entera. Tiene el cuarto. Ahí viene el problema. De que. Mi papá era primero el cuchillo. Pa. Y le metió el cuchillo. Cuando le metió el cuchillo. El hombre todavía con el cuchillo metido. Jala mi papá para el carro. Para la pasilla. La pistola. Ahí le puse al guachimán. Má. Lo que yo te saco. Má. Lo que yo te saco. Le puse. La adolescencia al guachimán. Vino Ñico. Y que a Madrid. Y con. Pogieron piedra. Le tiraron al guachimán. Para que mi papá pudiera irse. Ahí el papá se fue. Puyó para acá. Para el barrio. Una vez. Ah. La tica Obama. Que se murió. Papá no corrió ni nada. Porque ya mi papá sabía. Seguí tan tarde que mi papá se puso a beber aquí. Sabes. Los tics preparados para que bajaran. Sí. Y pues mi papá dijo. No tranquilo. Que no va a pasar nada. Que venga la policía. Yo me voy a entregar. A yo nomás. Y me acuerdo. Y ahí tenía una gracia más. De conciencia. Y yo. No tengo que ir. Tranquilo. Yo me voy a entregar. Y mi papá llamó su contacto. Llamó de mi papá. Pelado. Llamó a uno. Al amigo personal del queso rongo. Que ese también era. Era bien amigo. Mi papá. Ese. Se lo desea el papá. Y hasta que me pasaron un problema. Que mi papá no tuviera. Ni un club en el país. Así no. Ni un club en el país. Ni un club en el país. Ni un club en el país. Cuando pasó el problema de Frank. Mi papá el otro día cayó preso. Al otro día. Sí. Aquí. Porque mi papá cuando la policía llegó. Y mi papá estaba amanecido. Y afuera. Se entregó el mismo. A llegar. Si pasó este problema. Pasó esto. Pues está bien. Vamos. Con la victoria. Una bella. ¿Cómo la hace? Tomamos a veces muchos días. ¿Sabes? Que no como ahora que. De un día para otro te mandan pan. Te mandan los mandanos. Mándan a mi papá. Para la victoria. Pero ya que pasa. Si antes tienen todas las cosas a comprar. Y todos los tigres guapos. Todos los tigres guapos. Pero a mi Daniel. A los muchachos nunca le cayó preso. Cuando mi papá. Coge para Chulaguay. Allá está Guandula en la victoria. ¿Guandula? Sí. Y él sabe que cuando le pasó su cosa. Él sabe que yo me estoy malo por él. Oye, le agradecí mucho. Porque él es bien amiguito a mi papá. Y él lo sabe. ¿Cuándo ahí pasa? Mi papá le dice. ¿Cuándo era mi papá? Daniel, tú no puedes salir al patio. Dice. ¿Cómo no puedes salir al patio? No, no. En el patio me dijeron. Que lo que quieren es ahí. Que no pases por ahí en el patio. Bueno, mi papá. Tipo. Que yo no sé qué era. Pero un tipo. Yo no sé por si no por ahí. Por ahí era que iba. Claro. Mi papá me dice el cuento. De que cuando él. Duró como 15 días sin salir al patio. Todos los días cogía una colcha. Y tenía como una semillana. Le tiré su llano. Un puño al chico. Si yo no estaba todos los días. A puñar a esa colcha. Todos los días. Todos los días. El control del patio. Era un tipo. Le decían. Vito Caracaballo. Nunca se me ha envidado. Siempre me hizo ese cuento. Y no. Que el chico no puede entrar aquí. Todo el tiempo. Ya lo que enseñaba mi papá. Ya. Por lo menos sabe tirar el cuchillo. Ese día. Pasan de visita. Le dice. Mi papá. Cuando dule. Cuando le llueve para el patio. Cuando le dice. No, Daniel. Tú sabes que tú no puedes entrar al patio. No. Yo no me busco el problema. Le dice. Yo voy para el patio. Y yo voy a pelear con Vito Caracaballo. Lo que no quiero es que nadie se meta. Le dice. Mi papá. Si él me va a matar. Deja que me p*** a Vito Caracaballo. No lo mire. Coño. Tú tiras el baño al patio. Ya con ese hombre. Mi papá. Yo te dije. Yo voy para el patio. Lo que no deje que nadie se meta. Uno contra uno. Sí. Si tú ves que él me va a matar. Déjame. Ahora. Si tú ves que él se mete otro. Tú te metes. Bueno. Dicho y hecho. Ahí con mi papá. Para el patio. Mi guandula. Ya. De que el hombre ve a un papá. Que tiene que un guandulo. Ya. Vivo el corredero. Dicho cuando uno vuelve. Él vino a pelear. Vito contigo. Yo lo que no quiero es que nadie se meta. Para que no salga una vaina aquí fea. Ahí los tigres en una ronda. Se la fue a mi papá. Con el hombre. Ya tú sabes. Mi papá. Un tipo jovencito. Con todos los brillos. Dos suines. Pampán le tomó el cuchillo una vez. Lo cortó como por ahí. Al hombre. El hombre una vez. No, no, no. No está bien. Yo no voy a pelear más con el hombre. Que el chico. Lo vio muy rápido. La papá tiene un corito ya. Con uno que se llama Enriquito. Es el papá de un amiguito mío. Que no voy a enseñar el nombre. Porque todavía es el tipo. Es bacán. Le dice yo voy a pelear con él. Con Enriquito. Es el papá de la amiga mía. Dice Enriquito. No, pues yo peleo. Ya Enriquito yo que mi papá peleó. Me dice mi papá. Que además se vio en un p***. Él le metió el cuchillo a Enriquito por aquí. Y Enriquito le metió el cuchillo como por ahí. Acabito de estar el caballo. Bueno. A lo mejor le daba el cuento. Cuando ya mi papá pedió con el hombre. A las dos semanas. Ya mi papá está metido en el patio. Mi papá andaba para el patio. Para todos lados. Mi mamá. Hace su diligencia. Metió de su vaina para ahí. Para que. Hiciera su trabajo. Hiciera su droguita. Su vaina. Mi mamá fue un tigre abierto. Mi mamá era. La dueña fue un tigre. Y mi papá siempre la puso plana. De todo lo que iba a pasar. Y todo. Y todo. Y ella siempre metió mal. Se tiró a su familia en contra. Como te dije. Por mi papá. Sí. Bueno. Su sede. Y ahí. Ya mi papá. Comienza a subir. Mi papá fue una llame quequera. Ya. En la victoria. En la victoria. Había el punto ahí. Mi mamá le llevaba su harina. Un malo. Con un policía. Es para más decirte. Para no dejarte el cuento. Mi papá fue uno. De los que tuvo el privilegio. De la victoria. De que lo trajeran a ver a su hermano. O sea. Ahora. Que tú me indicabas. Que trajeran a fulano. No. Se no existía. Y lo que vinieron con mi papá. Los de seguridad. Mi papá era que los llevaba yo a la victoria. Borracho. Claro. Ellos peleaban con mi papá. Y tenía que decir que viniera con su hermano. Tenía que ir al color que me lleve a mí. Que me lleve a mi papá. Estaba la guardiante ahí. Ahí. Ya estaba en la senda de los homineros. Ahí. ¿Qué? Él no te contó. ¿Cuáles estaban en ese momento? Con el de aquí de los homeros. Ahí estaba Ñico. Ya Ñico había caído preso también. Estaba. Esta madre mía. O hermano. La maestra. Ñico. Ñico. Estaba también Ñico. Ñico era la que yo me escucho. Freddy K1. Freddy K1. Danny también estaba ahí. Danny estaba ahí en la almacena. Porque como yo te digo. Ellos estaban ahí mismo. Danny me tipo a parado. Danny lo más lograron. En la victoria. El día también estaba ahí. Y después le dieron a golpear a Danny. Que lo más lograron. Lo más fue que. cuando le llevaba botella a dani en ese momento en ese momento tu mamá era que cuando lo sanábamos decía todo y porque mi mamá era de aquí ya no gracias a mi papá y muchos remedios y muchas cosas tu papá nunca recibió una pelada de día para esto no desde uno que le decían chino herrera el que lo afectó con la mano cuando mi papá dudó y ahí salió las nueve meses cuando salió que tú recuerdas o hay mi papá ya que nadie lo había hecho controlo victoria entero no peleo con uno de los mejores en ese tiempo que tocar el caballo era que sabía lo mandaban para preventiva ya también algo un día lo quemaron la victoria también que le estaban rompiendo con uno de los dos años claro el papá fue uno de los primeros papá estaba rompiendo por toda la celda mi papá lo quemaron la preventiva pues no aquí es la victoria la victoria también claro mi papá lo quemaron con un dragón y salió con un dragón allá un dragón es un pote de gasolina pero no lleno de gasolina mojado pero con un poco de gasolina cuando tú prendes eso al que tú le haces así tú supiste y a mi papá lo quemaron con eso papá tiene una virgen ahí grande la virgen maría papá todavía la mamá sabe papá dice que sintió como la virgen maría que lo agasó y ahí mi papá se fue dando vueltas quemado entero y la mamá se le quemó donde estaba la virgen y el brazo a mi papá y ya tú sabes a él también le dieron una puñalada que al doctor se le iba el brazo ahí llamaron a mi mamá un solo teléfono que había allá delante que era de melliza fue en San Cristóbal en San Cristóbal fue la puñalada no en la mamá no le decían Roberto el Cojo porque es que es de donde quiera le di el nombre para que se vea mejor ah ese se vea Roberto el Cojo Roberto el Cojo tienes que cuando yo te diga algo tú lo dices porque el micrófono yo lo tengo porque nada más se escucha ah ok entonces cuando Roberto el Cojo le dio la puñalada ya llamaron a mi mamá y me acuerdo mi mamá y me acuerdo que ya está de muertes mi mamá es mortificada porque era en todos lados que mi papá iba a hacer un desorden un desorden o pues la mayoría de esa familia te la pagaban donde quiera que mi papá estaba ya era un problema porque ellos pagaban es tan tal que ya se cansaban porque ya hombre dime tú pero no pero el que le dio la primera mano a mi papá fue Guandule Guandule claro tú me dijiste detrás de cámara que él tuvo un pequeño percance con Dani también no que tuvo un percance que él lo traicionó porque él quería como que mi papá lo trasladaran pero no fue que ellos nunca pelearon ni nada entonces a través de eso mi papá se dio cuenta mi mamá ya estaba medio sano porque ya mi mamá le había llevado un par de botellas heavy eso fue oye Dani botaba la sangre por pegote y no fue mal logrado que el día pere lo mal logró de una pena mal logrado a una mi papá mi papá movía dinero ahí adentro a Victoria mi papá generó su fianza fue ahí adentro y se la robaron dos veces a mi mamá y las fianzas eran como cinco mil pesos en ese entonces no era nada no yo me la pusieron de mil quinientos como algo así en ese tiempo mil quinientos y ya tú sabes el mismo colmado se la llevaba güey mi papá como quiero para ver ya adentro porque ya mi papá estaba enterajando y ya cuando Daniel salió yo tenía en el banco treinta y siete mil pesos ya mi papá andaba con una retaguardia ya en el último momento de la Victoria que ponían unas fotos y trabó un billar a metrán a metrán ellos sentados todos en el cuadrón de mi papá para tener un cuadrón que no eran guapos pero era su cuadrón era su cuadrón porque ellos sabían que mi papá iba a pelear al corazón y nadie iba a abusar de ellos si pero yo te digo que mi papá a través de eso era un tipo que era un tipo que el que estaba con él estaba con él y nadie le iba a venir con una vaina rara no mi papá no entonces de ahí vino ese problema cuando él sale ya que ya está en la casa después de todo eso de andar para ir a cárcel no aquí ya mi papá no y por aquí no no por lo menos había un par de porque el papá nunca vendió droga hay que en la calle pero el papá era vender su droga el papá era ver que todo el mundo vendía su droga y él en su lado y él en su casa allá era que tenía su gente tenía su coto y aquí no se podía robar venga dígalo por aquí por este micrófono venga dígalo ahí aquí en los barrancones estaban tan seguros que aquí no se podía robar aquí la gente que venían donde daniel eran de daniel mejor los tigres lo encaminaban esta comunidad se respetaba demasiado aquí no se podía perder nada desde que se perdía algo de una vez daniel ya sabía quién era daniel salía por la mañana se dañaba mi papá si tenía comprado por eso es que alguien de lo que hablan dicen que daniel vendía luz daniel no vendía ni luz ni agua lo que pasa es que daniel compró un transformador en 10 mil pesos la gente que estaban pegados de ahí nadie se le podía pegar ese calambre habla con él cada persona de esa dio mil pesos y tenían que dar 200 pesos todos los meses para cuando el transformador se dañara pero aquí todo caminaba bien aquí los vecinos estaban tranquilos no le gustaban los abusos venga venga dígalo aquí que usted no se vea la cámara cuando él los abusos a él no le gustaban porque cuando él veía los abusos él se metía y le daban que le daban porque hay mucha gente que dicen que mi papá es un abusador después que mi papá lo mataron aquí no podía venir nadie raro y que es que María estaba la banda y dice que le dan carbón jabón aquí vinieron una vez unos tigres y una escopeta colilla y lo que arrelearon hasta para acá atrás y daniel le digo aquí no se va a devolver y con la misma escopeta le rafaguearon unos tigres que vinieron de estaban a perdida esa era la esposa de daniel que estaba hablando la tica la mayimba la mamá de los pollitos esa doña tuvo mucha violencia con mi papá después de saber que cayó preso que salió todo bien entonces cuéntame ahora lo que tú me estabas diciendo ahorita antes de llegar el problema grande que él una semana antes que fue lo que le dijo que como que a él iban a matar donde estabas ustedes reunidos que él donde ellos te enseñan él tenía el negocio ahí mismo había un paro ahí porque había un billar ahí en el frente si estaba un tabaí y aquí yo jugué mucho discúlpame la palabra mando esto y esto si está bien y y todos van a ver que aquí van a hacer esto van a venir van a hacer esto aquí van a abusar de la gente después que él estaba prediciendo que después que él muriera esto se iba va viene el problema háblame qué fue lo que pasó en realidad por qué fue que inició ese problema porque a mí me dicen que fue como que daniel le había dado a alguien otra persona me dice que fue por danielito cuéntame por qué se inició ese problema ese problema fue por danielito cuéntame qué fue lo que pasó danielito vendía aquí también ya mi papá estaba más retirado fue danielito la que estaba siempre en medio si danielito se educaba su cuarto heavy si un chamaquito bonitillo todo la mujer de danielito danielito tenía uno que le dicen eso y en el mudo que hay aquí de la mina y yo invito a la 21 de su lado él le vendía porque era un amiguito porque él le decía a Anielito que que le iba a enseñar vendedor ahí viene el problema a Anielito le daban a Edwin Edwin vendía la mía pero se iba para allá ya de noche para su casa le entregaba a Anielito en la mañana le entregaba el dinero parece que a Edwin se puso un minito en nuestro lado a Edwin le llenó una golpeada y le quitan las dos ya se oye el bobo ya Edwin viene estos partidos para el de Danielito bueno estamos aquí en el punto suben Danielito sube Chita sube Felón sube un par de figueres para allá Ferecitos un tú sabe a romper para allá fíjate a un corredero David Obando no está ahí se parece que se embaló con ese problema porque él no supo explicarlo porque no fue David fue donde dijo otra gente ahí la pasola de David Obando está ahí la pasola se la lleva Dañerito Chita trae la pasola para acá la pasola una John en ese tiempo 35R que además la usan los capos y los verdugos ya tú sabes era de David Obando en ese tiempo la pasola trae la pasola para acá la pasola eso no se ve casi una perla tú sabes no sigue Chita se pone a la vuelta la pasola y parece que se le ha molado la pasola igual que Danielito porque no te voy a decir que tampoco Danielito también pero el que tenía que casar con la pasola era Danielito porque la droga Chita le dice a Danielito que se va a cagar con la pasola y ahí viene el problema aún comenzan a discutir con la pasola uno va a la para acá otro va a la para acá y Danielito viene de un trompón a Chita ¿sabes? Julio mano tío Chita sabe no puede tener problema con Danielito porque mi papá porque esa era la luz de sus ojos de Danielito era la luz de sus ojos de Daniel sí bueno ahora regate el cuento mi papá chita se fue mi papá no sabe que esa gente había peleado ni nada ni nada mi papá está sentado ese día ahí en el palo por la mañana ese pleito hoy en la mañana de Chita y Danielito mi papá está sentado ya eran como las 5 y poco de la tarde en un palo ahí yo sé que ellos llegaron porque mi papá tenía otro hermanito mío más chiquito de parte de por fuera creo que mi mamá porque mi mamá porque lo veo chiquitito pero es hermano de padre es la realidad y cuando viene Chita de repente porque el padre está esperando eso porque un padre para mi papá cuando suben para allá ahí ellos encantestan a mi papá en el palo nos rodean el papá no puede parar si el papá no ha dejado su cuchillo en ningún lado cuando ahí dice Chita niñito no lo dejes parar no lo dejes parar porque el niñito tampoco conoció a mi papá el niñito está preguntando quien es quien es quien es quien es no lo dejes parar si pero ya tu llegaste al momento final no no se nos fue al momento final ah ok ok si me dicen cuantos problemas ah ok ok cuando ahí llegan mi papá Chita le dice no lo dejes parar pues ellos lo que vinieron fue con un revólver si ellos se los revólver ese día pero vinieron con dientes con machetas con cuchillos estirando piedras sabes mi papá cuando el niñito tenía como 10 puntazos que el niñito le dio porque el papá era botándole porque tenía el niño ahí ahora cuando el papá tú sabes que él se llegó a parar tú subiste pájale ese cuchillo y era un corredero ellos pasaron el papá todo él dipunto a Roland también ese tipo Roland si Roland era un loco y todo Roland yo le agradecí mucho y y y el mismo hermano de Guandúle el hermano de Guandúle era compadre de Chita cuando vinieron a matar mi papá la primera vez él se cruzó un colmadito mi papá se pudo interceder ahí dándole botellas ellos querían entrar a él ese le andro a él Chita tú quieres pelear con nadie él le dice sí yo pelear con nadie mi papá se la va con el tipo la puñalada mi papá está a topar tío y débil mi papá le metió el cuchillo por ahí al tipo y convivió como los dos días bueno ya en ese día también se le echó ácido a uno que le dice el dindín ya oye por donde ver lío al dindín le echan el ácido ya mi papá está moca que el baño se siente como un suspenso como una vaina como un misterio y ahí ya como lo como no pudieron matar a mi papá el revólver lo quitaron quitaron el revólver y todo se ponen a otro partido morado lo cogió el sobrino de daniel que pasa que la doña diga esto dígalo de nuevo el revólver que ellos trajeron niñito se hacía pasar por guardia sí porque no era guardia pero se quedó con el carnet estaba desertado estaba desertado entonces morado vino y daniel le dijo no entregue ese revólver le va a tirar carnal a los tiburones guardia ese revólver y dice morado no 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 hay que caminar por las reglas esto hay que entregarlo porque esos títeres que dijo que lo agarró y lo desarmó y le quitó el carnet pero el del problema el que más quería encender el problema era el niñito y el niñito fue que vendió a Chita le dijo Chita eso fue después eso fue después sí le demos por orden sí sigamos diciendo después que yo mataba a mi papá entonces ahí cuando ellos se van ya mi papá ya mi papá está mojón mi papá está en tal que estaba preparado porque él sabía porque había un pueblo mi papá no sabían dejarlo a ellos él no sabía por dónde estaba claro pero Chita sí porque Chita no era de aquí sí entonces ya como Chita ya él sabía que con cuchillo no iba a poder con mi papá un rejuego una ubicación entre el barrio un par de tígeres que no querían saber de mi papá sí y Chita que era el color de Chita justo lo vendieron y el papá es tan tarde que no llegaba a esa hora mi papá nunca ha llegado a esa hora y ese día llegó a esa hora ¿a qué hora él llegó? como las 2 y pico como las 2 de la tarde como las 2 y pico estaba yo haciendo un moro con pollo sí yo me acuerdo que estábamos ahí esperando que habíamos ido a buscar los cheques del partido reformista cuando a esa hora oigo yo ¡vam, vam, 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 vam! todo el mundo está en su pente porque saben que mi papá ya tiene un problema con él sí fue como que ya nosotros sabían lo que había pasado antes de muchachos no me pasa con la misma cuenta de mi casa como la pintora de la mano pero antes de eso vamos a decirte el cuento el que le dice un papito yo te dije que yo lo quiero más hasta que me finimos el mal cuando Chita viene porque Chita también tenía un problema con papito una vez sí y también mi papá iba a abrir ese pleito y Chita vino con un revolver con el mismo revolver con el mismo revolver del problema y le devolvieron con el revolver Chita y ahí después vino el problema de Daniel y cuando ahí viene mamá se está mirando ahí viene la madrata mía con los gritos la veo gritando la madrata mía tiene la barriga así de una niña de mi papá ay, ay, ay Daniel digo ahí pasaron como tremada tú sabes está con sable eso es porque le dio a papito no crees en el mole se le dio a papito que lo abrió y todavía papito va papito también otra mole ocho manos le dieron dos tiros también uno aquí y uno aquí yo metalizado le dieron dos tiros también y el único que salió de toda la familia mi papá fue ese papito papito y tú sabes pero sí 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 tuve una mala vivencia con esa gente después de mi papá ¿qué pasó? lo mismo que él dijo que aquí nadie de esto iba a ser una sociedad ¿en el barrio allá? ¿quién? de Chichihuahua ya tú sabes más o menos un día a las 6 de la tarde tú no vas a llamar a nadie aquí ya no te venden así en el pantalón ¿claro? y no venían por la llora venían por el mar porque él sabía todos los trucos te venían por aquí te venían por aquí un día te venían por aquí un día te caían de los cines y ya sabes un día durmiendo ahí porque mi papá tenía el negocio ahí fue que lo velamos sí o sea yo dormía ahí pues tú sabes con mi mamá por la casa porque ella se sentía el suspenso que ellos querían agarrar el hermano mío a Danielito a Danielito un día en la madrugada contra ella me ha sellado dos copetazos bim bum bim bum al otro día pregúntale a ver el primo mío uno que le dice el niñito y se le preguntó a él mismo a Perecito que será Ivo Pérez ¿quién es Perecito? le preguntó al mismo tipo así ¿quién es Perecito? y Perecito le dijo míralo allá donde el tipo me dijo ya Perecito hizo así para una copeta dos copetazos todas esas arenas nos cayeron a nosotros ahí mismo esto era un suspenso los colmados venían y lo atracaban el que estaba aquí lo atracaban el que vendía droga tenía que darle droga lo ponían en fila todo el mundo y cogieron miedo hicieron miedo esa gente te estoy diciendo una para para yo no era delincuente yo no era del gallo pero ya a través de eso nacen una palomería un tipo ahí me dice el felón estaba muerto también él me dice un día yo creo que va a probarme yo sí yo lo veo porque eso no hay nada estamos ahí en el cañón de la iglesia cuando viene el felón que me mete para allá yo creo que es mentira mi hermano y ahí no está el hombre como con 15 gente con el copeta me vuelve con toda clase de armas porque andaban duro andaban duro y yuchita eran así yuchita jugaron a basquetbol y después bueno cuando él me ve me dice coño yo sé que esto es el difundo no se me dice a la muerte pero eso vino por tu hermano yo sé que yo y tú no vamos a ser amigos me dicen a mí sí y le digo yo claro que tú mataste a mi papá me dice no y me dice uno que está ahí coño el chamaquito de él que va a salir rabioso me llamólo para allá chita para pulirlo para nosotros ya me siento luego me siento asustado porque yo ya llevo algo claro pero ya me siento restiñido por lo que tú me dijiste que tú mataste a mi papá y tú ponémelo de frente y digo pa cuando ese día también agarró a mi hermano y le tiró un par de tiros el hermano mío se metió yo no sé cómo se salvó porque él decía yo no te voy a hacer a ti por lo cual que no me curo me decía chita a mí en el callejón donde me metió el tipo yo pa salí de eso ese día un chupenso el diablo un par de tiros a los hermanos míos el otro día allá por entrar a la doña yo estaba vendiendo droga allá y con una escopeta arriba te transformaste claro cuando ella fue a buscar el cita yo le dije no yo no voy para ningún lado yo estoy en la calle ay no voy porque yo digo si no ya dame banda pero ya el hombre me ubicó a mí donde estaba yo duré como una semana y pico arriba del plato en un revolver digo es para aquí él va a venir ahí algún día claro porque ya yo tenía mi mente digo yo le voy a tirar par y ellos no me van a llegar porque yo no tengo un plato cuando yo le suelte para abajo aquí ellos van a mirar para arriba chachar cojo yo la calle y ella sabe que yo con lo menos que dormir con tres cuatro copetas ya no ya no ya yo no estoy yo me quité de eso hace mucho y todo ya salió nunca cojo la calle sino mal a la calle sino mal a la puñada muchos sí porque yo lo daba en esa yo le meto un cacoteo a cualquier en la calle y que como te puedes pero nunca ven palomería ni nada pero no él no sacó a Alejandro el hermano que era un día claro entonces Alejandro fue el hermano guandules que yo me tiré no que me sacó yo me tiré ya porque él tenía de los tipos más bajanos él era uno él era uno y conmigo se llevaba bien ¿me entiendes? y a través de eso él sabe que un favor es que yo le hice a su hermano guandules sí de su vaina entonces también ya por eso él me llevaba un respeto y siempre me lo llevaba porque me entraba mi mamá cuando el tipo viene aquí el mundo le dijo que ahora se corre conmigo me llama esto, esto va a todos lados y después viene que sucede aquí en el barrio muchachos un suspenso y ahora donde está todo el mundo lo que está es muchachos mi mamá viene y se me muda con los tres brazos ella no me tiene un suspenso que ya tenía mami como un año y pico todavía en la calle sí él duró como un año mi mamá conoce a una gente allá de otro brazo sí a Juan Luviera era coronel en ese tiempo no él es coronel a Luviera va a Luviera papá de Boca Boca dice que no me hubiera un sincero amigo mi mamá porque mi mamá tenía un marido que era yaimilo papu ahí todavía mi mamá fue la primera que se dio cuenta cuando me mataron a Chita porque de una vez vinieron gente ella él mismo vino y se mató y se mató y le dijo a mi mamá no me lo creían ni nadie porque a Chita y yo la mano que no se iban a ganar el muchacho de Chita pues niñito que los vendió le dijo que había una que había una en Sanchez Calle y ya tú sabes lo que había en la casa era la policía y la policía ya tú sabes lo peinó a todo a todo y además quedó niñito niñito y Omar quedaron vivos de esa banda y que era que estaba quemado porque después se metió vicioso y el Val Gómez si yo te iba a preguntar a tu Val Gómez el Val Gómez nunca fue de nada pero él dice que él vino que vinieron por el río que vino una guagua banderita en la venezuela es mentira esa gente va a venir por los lados por la yoda entonces lo que dicen que vinieron una guagua es que la familia de ese es habladorazo con los que salen de disparate buscándose por eso él dijo también el día que pasó ese nunca hizo nada habló que hablé de mierda mi hermano y desarmaron a nadie ni la mentira no es mentira cuando Daniel se paró que me arrepujó a mí así venga venga dígalo aquí cuando Daniel se paró que me arrepujó yo senta con él en el palo como en eso de las ocho y media de la noche ellos subieron por el río eran como dieciocho pero todo menorcito y cuando Daniel pudo pararse que Chita le dijo no lo deje parar no lo deje parar que el hombre es peligroso es moca cuando Daniel me dio un hondión que yo caí por los frentes y a Pocho otro que estaba chiquito que se paró con ese cuchillo que lo trajo hasta aquí al colmado de Félix que se arrinconó así en un rincón y ahí vino Roland y vino Leandro y Chita le dijo mire compadre se ha atravesado dos veces y Leandro le dijo así no los hombres no creen así si tú te quieres matar con él para que se maten ustedes dos solos el que quede vivo ese pero así no que me voy a involucrar yo también ahí Daniel le entró a puñalas salieron partidos salieron puyados se almuelve el jevedero y se fueron y después cuando él ubicó a Daniel él vino en una yola en el río y se metió donde vítol el tapicero ahí salió a las 2 de la tarde mandó quién están ahí ahí nada más está Papito y Daniel que llegó ahora se usaban los vipers los vipers no se usaban los celulares no había celulares no claro un vipers había celulares pero poca gente tenía muy poca gente cuando eso fue eso fue cuando el ciclón George en la casa de Mari donde vítol el tapicero el papá de Tuval cuando él le dijo cuando el hombre llegue dame break pero que Daniel había tenido un sofoque con Danielito que se había afajado con uno de los primos hermanos y Daniel le dio una pela a los dos estaba sofocado y yo comprado con este se bebió una patilla y se fue pa' Andelena pero como la muerte te jala Daniel no durmió ni nada ni el dios me voy pa' mi casa cuando llegó hace de la tarde todo el tiempo la pasó la que no prendía yo no era en tiempo no 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 yo estaba esperando era ya no era en tiempo cuando ahí ahí viene el hombre Chita subió por aquí subió el mono y otro ella no subió ninguna manada cuando ahí mismo papito iba entrando pa' su casa la pasó la que no prendía de lado y Daniel se quedó con la llave en la mano así para abrir el negocio ahí mismo él nada más le dijo ajá cuando Daniel hizo así ahí él le dio un plomazo por la espalda y le metió otro cuando Daniel se volvió pa' jalar que le jaló el cuchillo que lo llegó hasta la iglesia ahí mismo pam le dio otro ahí Daniel tambaleó y como quiera se pegó desde la iglesia con el cuchillo así y nada más le dijo así no verdad ahí yo de una vez salía pagué los calderos ahí lo montamos en una guaguita de checo y lo llevé al darib siempre desde joven yo hacía una tiguerona cuando baja el camillero dice el camillero mierda se murió el moreno digo yo diablo fue Daniel Dios mío pero yo tengo la cartera de Daniel en la mano pero pa' que homicidio no me agarre me agarraron a la mujer de papito que duró 15 días yo zapateé por ahí mismo arranqué le dejé su muerto y después volvimos a hacer diligencia trajimos a Daniel y después todo eso sucedió así ok pero no no puedo estar diciendo esta gente porque esta gente como porque el gordo el gordo no fue que la dio mal la historia el gordo el gordo el gordo habló muchas cosas que no son también porque mi papá fue y como lo controla la salsa no nada de eso o sea de ninguno la realidad como nosotros estamos diciendo claro ya esto de primera mano la realidad todo lo que estoy diciendo y los vecinos no yo estoy viendo que todo no es aquí nada más el barrio entero me voy a preguntar quién era Daniel el gordo no puede la verdad porque le dio la verdad porque el gordo entonces este mismo este puede hablar de que mi papá usa mentira mi papá no puede usarlo mi papá no puede usarlo mi papá no puede usarlo me dio un minuto ahí entonces después de ahí que le vinieron el coronel le vino a informar a tu mamá que habían dado de bajar a Chita ya todo se calmó usted estaba más tranquilo no porque esto nunca se vea que se calmó o sea después de eso porque después que matan a Chita ya Omar tiene la arena que venía solo aquí para acá porque ya a Chita le había enseñado el truco aquí que no dan de nada ya yo venía para acá de los chichuá Omar Omar era más guapo que el mismo Chita Omar era ese no sé usted usted o sea que el barrio a través de lo que pasó con tu papá le dieron su sobra vamos a decir si era realidad era realidad yo estoy con los colmados de la cena la tarde estaba encerrado aquí y a través de esa gente vinieron también a agarrar un tipo un colmado una noche ahí lo estuvieron al matado un atraco ahí atrás a las 6 había toque de queda ya hace la tarde estoy diciendo a todo el mundo trancado con un sorpreso bueno yo creo que está ahí está todo toda esa historia la historia de Daniel contada nos vamos a comprometer en varias semanas si tu mamá quiere hacer una entrevista directo a ella si tú estás de acuerdo que ella salga en cámara no importa porque ella tiene datos que tú no manejas si no claro mi mamá fue la que se conmovió mi papá entero ya entonces dame un mensaje final a los suscriptores a la persona referente a tu papá de que tú estás contando la verdadera historia y todo eso yo no quería hacer cosas así porque a mí no me gusta pero es para aclarar a la gente que a veces la gente también pone en el otro las cosas que no están tú me entiendes y no es que yo estoy guapo con nadie porque lo que te lo pasó pasó ¿me entiendes? pero hay gente que puede ser que llena el odio de odio que Eduard, Eduard Eduard no me gustó como él dio la información de mi papá ¿me entiendes? y yo soy yo de mi papá sea lo que sea y a veces por eso cae esto trae problemas y te voy a decir la verdad cuando yo quiero que tú me lo digas a mí de cara a cara todo lo que tú dijiste de mi papá y tranquilo que Dios está ahí todos los problemas se los dejé a Dios y los muchachos los jóvenes y todo que no estén en malos coros que la cárcel está demasiado dura la calle está dura que me llevan en la cárcel vamos a estarlo tranquilos señores muchos corazones la vaina urbana suscríbanse